Cuando eso ocurra, pues tendrán que pasarse por el vivero, por algún establecimiento indicado para ello, donde compren oquelatos o abonos foliares, ¿vale? Para corregir carencias inducidas, ¿vale? Es la única salvedad en cuanto a abonado que quizás haya que tener con los frutales, que no con las plantas ornamentales en sí, ¿no? Cuando te refieres a que se puede hacer por raíces o por hojas, cuando te refieres por hojas, sería pulverizado, ¿no? Exactamente. Mientras que a la raíz, pues normalmente es como un abonado normal, ¿vale? O bien a través del agua de riego. Existen productos para las dos cosas, ¿vale? Así que las opciones, pues, aumentan. Es decir, es, entre comillas, fácil de corregir, ¿vale? Evidentemente, en cuanto a uso, hay gente también que se lo lleva como planta en maceta, es decir, un macetón grande donde tiene, pues, por ejemplo, un pruno, un cerezo. De los cerezos, por cierto, no hemos hablado y nos hemos traído dos porque necesito, pero queremos que la gente entienda una cosa, ¿no? ¿Son iguales? Son la misma especie, pero son variedades distintas. Esa es, concretamente, la picota, ¿vale? Que nosotros tenemos ya muy identificadas las fruterías, y este es un cerezo normal de Santa Lucía, ¿no? Entonces, fijaros el adelanto que lleva uno con respecto del otro. Es un detalle que queríamos que sacáramos, porque aquí empieza a haber ya una inducción al fruto, ¿vale? Es decir, ya ha pasado la floración y ahí se ven las cerezas ya, ¿no? ¿Vale? Esto es porque ha acumulado horas frío este año. Otros años esto no ocurre tan así, ¿no? Que es a lo que tú te referías al principio. Mientras que la picota, pues, ya ahí todavía no ha empezado, casi a meter ramas, o sea, con hojas, y está en floración más o menos parecida, en este caso, a los ciruelos y a los melocotones, ¿no? Yo tenía una curiosidad, porque, ¿qué pasa cuando pasa la primavera, el verano? ¿Hay que podar? Claro, por supuesto que hay que podar. Es una técnica de cultivo fundamental para llevar mantenido en condiciones nuestros árboles frutales. Ahí intervienen quizás dos tipos de podas fundamentales. Una que es la poda de formación, ¿en qué sentido? En que no nos interesan árboles muy altos, para que después, evidentemente, la recolección pueda ser fácil, por una parte, y después, por otra, la poda de fructificación, es decir, poder poner las condiciones ideales en el árbol para que el año que viene siga dando frutos de forma equilibrada. ¿Qué ocurrirá si no llevamos la poda al día? Es decir, año a año, pues ocurrirá que la planta empezará a desequilibrarse, meter mucha madera, es decir, hoja y rama, y pocos frutos, o frutos de poca calidad, ¿vale? Entonces, hay que ser escrupuloso y cada vez que termine, es decir, cuando empieza a caerse la hoja, se ha caído la hoja, es el momento ideal para enfrentarnos a la poda, ¿vale? Y organizarnos de manera equilibrada, pues donde queremos que quede el fruto, ¿no? Esto quizás hace falta un poco de práctica y poder adivinarlo. Cuando toque, pues podríamos hacer un programa de poda frutal, que siempre es positivo, claro, si la gente tiene... Quería yo preguntar, ¿cuál es el que más se llevan? No sé si el melocotón, el ciruelo... La gente pregunta mucho por ciruelos, porque hay mucha gente que tiene, a lo mejor son de Torremolinos, habitantes de Torremolinos, pero tienen una pequeña parcela pegada a colmenar, a casa bermeja, entonces son zonas donde hace mucho frío, y entonces ocurre la inducción floral y la cereza, pues es un fruto muy atractivo, ¿no? Pero, sin embargo, el que más se llevan normalmente es el ciruelo, ¿vale? El ciruelo es quizás el que tiene más mercado, porque es más, en teoría, más fácil de mantener, ¿no? Muy bien, José Ramón, pues la verdad es que recomendar a todos que hay mejor que poner un árbol frutal en su vida, que se pueda salir del jardín y ir a recoger esas picotas, melocotones, ciruelas, en fin, esto sería un gusto, ¿no? Tiene su atractivo, tanto estético, ¿no?, como comentábamos antes, como de fructificación. De hecho, vamos a tomar ahora imágenes, recursos de ciruelos, concretamente, en jardines, ¿no? Y vais a ver con qué esplendorosidad, pues, luces sus flores, ¿no? José Ramón, recomendamos, sin duda, que se lleven uno de estos ciruelos. Claro, claro. Que ahora es el momento, además. Es el momento, porque, bueno, empiezan a gozar de una exploración interesante, buen momento para hacer la plantación en el jardín, porque la temperatura, así nos lo dice, es el momento ideal, ¿no? Entonces, el precio, ya hemos hablado de él, y es un precio muy razonable, en torno a los 12-15 euros en maceta, pues yo creo que es una muy interesante opción de compra, ¿no? Siempre. Recuerden ustedes las mejores plantas, a precio económico, a económicos, donde le van a asesorar, además, si tienen alguna duda, pues aquí, en el Ibero Municipal, finales de Torremolinos, con el que aprendemos cada semana un montón. Así que muchísimas gracias, José Ramón. Pues a ustedes, como siempre. Gracias. 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 Gracias.